Mientras nosotros estamos acá en Montevideo, recorriendo locales de primaria, secundaria y luego vamos a ir a escuelas técnicas, mi compañero, su director, está en Artigas y me acaba de enviar cifras que evidencian el 100% de los alumnos citados concurrieron a clases y el 100% de los profesores asistieron a trabajar, marcándose alguna inasistencia por el sistema de vacunación, pero volvían a sus clases más tarde, así que en ese sentido creo que bastante conforme, después de un enero intenso y un febrero intenso de trabajo, con nuestros planes de acción en cada subsistema para poder afrontar lo que es el comienzo de cursos hoy. En realidad, muy positivamente, tuvimos nuestro plan de acción, dimos a conocer el módulo introductorio, que sí va a ser en secundaria y además hay una hoja de ruta que se mandó a los liceos y estamos contentos en el sentido de que se le brindó a las comunidades educativas la posibilidad de la flexibilidad, de la contextualización y que de acuerdo al espacio físico y a sus realidades pudieran resolver o una presencialidad plena o una presencialidad alternada de lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado y por supuesto que dejamos abierto un tercer escenario que es el de que pudiera ser la virtualidad plena.